Música Continuamos con nuestro proyecto Nos dirigimos al componente Virtumar Muy bien, ahora lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al enlace tienda También tiene un acceso directo, lo pueden ver Aquí está el icono, tiene el mismo nombre En este caso nos vamos a acostumbrar a usar los menús por ahora Le damos un clic, perfecto Ahí tenemos información básica de la tienda Como es el nombre, la url, el tipo de moneda, el logo Datos muy importantes que debemos de cambiar En este caso ya tiene información Porque nosotros hemos instalado Virtumar con los datos de ejemplo Tenemos que cambiar Nombre de la tienda Ok, vamos a poner un nombre ficticio En este caso puede ser Sky... Aquí tengo un logo que voy a utilizar SkyBots, muy bien Así que vamos a llamarlo de esa manera Perfecto, es un nombre ficticio Muestra el nombre de la compañía En este caso voy a ponerle igual Y voy a ponerle tienda Muy bien La url En este caso estamos en un servidor local Así que le está asignando Si estuvieran en línea Pondrían sus HTTP 3B dobles El nombre de su tienda Ok, perfecto Valor mínimo de compra Para la tienda Esto pueden cambiarlo En este caso vamos a dejarlo en cero Por ahora ¿Qué más tenemos? Moneda Está configurado con el euro Voy a eliminar lo que no voy a utilizar Ustedes deben Según el negocio que tengan Y donde lo que se quieren vender Van a elegir el tipo de moneda Si Voy a asignar Buscamos por aquí United States Dollar El dólar Perfecto También voy a poner A ver Tenemos dólar Va a ser el principal Aquí ponemos también el dólar A ver Busquémoslo Hay muchas opciones Aquí está ¿Sí? En este caso solo vamos a meter el dólar ¿Sí? Muy bien ¿Qué más tenemos? El logo de la empresa Perfecto ¿Cómo lo vamos a cambiar? Yo tengo en mi escritorio una imagen Lo que voy a hacer es irme a la parte inferior Subir archivo Aquí Selecciono el archivo Busco mi logo Abrir Y voy a ponerle reemplazar Voy a darle aplicar en la parte superior Muy bien Aquí está Perfecto Perfecto Sí Ya tenemos Jugarla usada Aquí también tenemos que cambiarle Sí Vamos a poner el nombre de la empresa Skybots Título para mostrar Muy bien Descripción para mostrar Usted puede poner una descripción de la imagen En este caso lo voy a dejar vacío Etiquetas Bueno Ustedes pueden poner las etiquetas en coma ¿Sí? En este caso solo voy a poner el nombre El título Como ejemplo Jugarla usada Aquí está la ruta donde se encuentra el logo Este mismo logo Perfecto Pero aquí tenemos el de guachupitos todavía El dato de ejemplo Vamos a hacer Lo siguiente Voy a reemplazar imagen en miniatura Le doy un clic ahí Voy a aplicar Esperamos un momento Aquí está La ruta ha cambiado ¿Lo ven? Eh Vendedor Lo que voy a hacer es copiar este mismo logo Sí Aquí Voy a dejarle Lo mismo Muy bien Ahora sí Para que la imagen en miniatura Jale el mismo logo Voy a aplicar Aquí está Perfecto Muy bien Eh Dejamos rotar Visible Eh Aquí tenemos una descripción Una descripción de la tienda Podemos ponerla En este caso vamos a dejarlo así Por ahora Después Cuando tengamos las categorías Queremos una descripción De los De general Vamos a tener que modificar aquí Sí Por ahora vamos a dejarlo así La parte inferior Eh Los términos Cuando los usuarios Eh Cuando los clientes se registren Va a haber una opción En la parte inferior Del formulario Donde diga Aceptan los términos Sí o no Aquí ponemos todo nuestro reglamento Todo lo que el cliente Debe aceptar Antes de registrarte Ya lo vamos a ver Eso después También Vamos a información adicional Perfecto Perfecto Permisos Eh Es el admin Está Eh Tomando el super administrador Vamos a dejarlo así Grupo Aún no se encuentra Ningún grupo Eh Más adelante Vamos a trabajar también El tema del grupo No se preocupen Está tomando los datos Del super administrador De jungla En este caso Como recién hemos Eh La instalación está limpia Viene por defecto El admin El super administrador Su correo No Voy a salir Para mostrarles Sí Estos datos Este usuario Que está Está Que está jalando los datos El super administrador Voy a cancelar A ver Me voy a dirigir A usuarios Gestor de usuarios Bueno Nosotros instalamos Junes de cero Nos crea Este Lo pueden ver A ver Voy a ir a Super usuario Que es el super administrador Puedo cambiarle el nombre Puedo ponerle mi nombre Brandon A ver El usuario Nombre de acceso Lo voy a dejar Tan contraseña Lo voy a dejar igual también Guardar y cerrar Regreso a Componentes Virtumar Tienda Vieron como ha cambiado Automáticamente está tomando El super administrador De jungla Información de comprobador Así lo dejamos No voy a cambiar Contraseña Información de la facturación Cuando el cliente Realice una compra Le va a llegar Una factura Vía correo electrónico Con los siguientes datos Esto debemos cambiarlo Si No se olvide Vamos a poner Vamos a poner el nombre De la empresa Si El título El nombre Del dueño Mister Voy a poner Mi nombre Muy bien Segundo nombre Si así lo desean En este caso Lo voy a dejar Vacío Apellido El dueño Lo voy a poner Vamos a dejar así Bueno Es obligatorio Es un dato obligatorio Así que vamos a poner Un apellido O el que ustedes quieran Son datos de ejemplo Simplemente A ver Domicilio Vamos a poner Un dato ficticio Ponemos acá Un número También A ver Código postal En este caso Lo voy a dejar así Usted puede Código postal En su ciudad Aquí En este caso Nos encontramos En Lima En Perú País Ponemos Vamos a filtrar Solo Perú Aquí está Muy bien Aquí no tenemos Aún estados Ya después Vamos a modificar esto Vamos a agregarle En Perú No hay No están las provincias Así que Después lo vamos a arreglar Si no se preocupe El teléfono Si estuvieran Lo ponen Un número celular Todo eso Por favor Lo cambien Y ponen datos ficticios Y el FAST En este caso Ya el FAST Ya no se utiliza mucho Así que lo vamos a dejar Detalles del usuario Lo dejamos en Sí Perfecto Eso sería todo Lo vamos Bueno Vamos a guardar Y cerrar Perfecto Hemos acabado Con el punto Primer punto Que es tienda Lo vemos en el siguiente video Lo vemos en el siguiente video Lo vemos en el siguiente video